No, no tengo que decir, después ustedes, cuando nosotros hacemos el cierre del programa y ustedes hacen una breve reflexión de qué pasó, ustedes dirán la verdad que yo estoy muy contento porque estoy muy contento con la respuesta estoy muy decepcionado porque no me respondió, sí, eso ya queda en ustedes ¿Qué se puede preguntar? Todo. ¿Qué no se puede preguntar? Cosa de la vida privada La vida privada de Alvis no nos interesa. ¿Qué es eso? ¿Vida privada? Privada Las preguntas del que está cortado en la exposición de ese sorteo Venimos con tres preguntas de redes sociales, una para cada uno ¿Están pueden responder o no? El siguiente, el siguiente, el siguiente Y después, me llaman muchísimo por estar en vivo por Facebook Live Y después, ahí está la tribuna Después de la tribuna hay siete personas Cada uno va a sacar dos